Mi nombre es Andrea Daniel Pastranotina, de grado décimo uno. Hoy les vengo a dar con ustedes un producto típico del alfusumayo, llamado kushana. Los materiales o productos que utilizaremos hoy serían col o repollo, arracacha, zanahoria, cebolla larga, oyoko, maíz molido, papa, ajo, calabaza, frijoles, lumo de censo o cualquier otro tipo de carne, sal y colores. Vamos a lavar y picar nuestros materiales. Ahora vamos para tener listo nuestra mano y los alimentos que vamos a preparar y con dos litros de agua. Para hacer el plato típico que sería la vista. En este momento ya estaríamos cortando los alimentos para echarlos en el hoyo. Bueno, la vista tenemos acumulada una rica y sabrosa sopa de bichana, acompañada con un tubo de arasa. ¡Gracias! 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 Gracias.